Los servicios con los que cuenta la Mancomunidad de Municipios, Sierra Suroeste, y que hasta ahora han venido funcionando en las instalaciones de la antigua Escuela Taller en la zona del Rodeo, ya se ubican en la nueva sede de dicha entidad, situada en la ampliación del polígono industrial de nuestra ciudad. Efectivamente, como estás diciendo, ya nos encontramos físicamente aquí, aunque nos quedan muchas historias, muchos remates y muchas cuestiones que cerrar. Pero bueno, ya desde cara a la ciudadanía de Jero de los Caballeros, que es a la cual nos dedicamos ahora mismo, decir que ya estamos aquí, que nuestro emplazamiento antiguo a la calle Rodeo sin Número, junto a la estación de autobuses y el centro de empleo, pues allí ya nos van a encontrar. Y aunque estamos aquí adaptándonos, cerrando las últimas cuestiones, también, como podréis observar, el edificio en eso de Diputación se está terminando de construir, y que esperamos que para este último trimestre de año también esté preparado, pues sí tomar y dar la referencia que ya nuestro nuevo emplazamiento está aquí en el polígono industrial del pabellón, la ampliación que el polígono ha tenido hacia la ciudad de Jerez, y nuestra calle se encuentra en la prolongación de donde se sitúa el tanatorio y en lo que es la paralela a la antigua carretera de entrada desde Badajoz. La denominación parece ser que va a ser calle La Jara, y bueno, pues ahora mismo en este polígono, en esta parte del polígono del pabellón, en esta ampliación, somos el único edificio. ¿Qué servicios se encuentran aquí de la Mancomunidad? Pues todos los servicios que actualmente se encontraban en la calle Rodeo. Aquí está la gerencia, la presidencia de la Mancomunidad, y luego los distintos servicios que estaban centralizados en la serie matriz de la Mancomunidad aquí en Jerez. Estaba desde el programa de familia, el programa de prevención de no dependencia, la oficina de igualdad, el servicio de agentes de inclusión social, el propio servicio de administración, oficina de igualdad y el servicio de administración de la propia Mancomunidad. Efectivamente, esto fue un solar que en su día cedió el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros a la Mancomunidad para que centralizara en la medida de lo posible todos los servicios que dependieran directamente de la sede matriz. Y, por supuesto, pues tenemos el parque maquinaria con una dotación de vehículos que necesitan también de unas instalaciones específicas, ya no solamente para su almacenaje y protección y vigilancia, sino también para el tema de reparaciones, de mantenimiento, de tutelas, que son unas máquinas que necesitan un trabajo con unas instalaciones y unos servicios idóneos y adecuados para que esas máquinas que atienden día a día nuestros nueve términos rurales puedan estar en el perfecto estado y se les pueda brindar el mayor servicio posible cuando las necesidades de reparaciones o cualquier otra incidencia que les pueda surgir a si lo necesiten. La nueva sede de la Mancomunidad Sierra Suroeste se ubica sobre una parcela de terreno cedida en su día por el Ayuntamiento de nuestra ciudad y ha supuesto una inversión de 489.000 euros aportados por el Gobierno central, la Diputación de Badajoz y en un pequeño porcentaje también por los ayuntamientos de los municipios que integran dicha entidad. Anexo a estas instalaciones se encuentra en fase de construcción el edificio del Centro Integral para el Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, un centro que complementará a la propia Mancomunidad, además de impulsar otras acciones.